Hola, soy el Codo II Juan Ignacio Todisco y veremos algunas sugerencias para tener en cuenta a la hora de practicar tu deporte neáutico favorito y juntos podamos prevenir accidentes y preservar la seguridad. Quienes practican stand-up paddle deberán tener en cuenta siempre. Usar chalecos salvavidas o DAF, que es el dispositivo de ayuda a la flotación. Usar pita o cabo que lo vincune a la tabla a fin de no perderla en caso de caída. No navegar sin dar aviso a algún familiar, amigo, club o autoridad a fin de poder socorrerlo en caso de accidente. Utilizar neopren o chalecos salvavidas de colores llamativos a fin de facilitar la búsqueda y rescatarlo desde que sea necesario. Siempre consultá el pronóstico antes de salir y respetemos las medidas de seguridad para evitar accidentes y pérdida de vidas. Seamos responsables para que la navegación sea un disfrute y no se convierta en una tragedia. ¡Gracias!